Saludos y bienvenidos a las noticias de última hora. Maduro sigue perdiendo los puntos clave de las conmovedoras y multinarias marchas en Venezuela. Las imágenes de Caracas y decenas de ciudades del mundo contra la dictadura en el vecino país. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. No vamos a dejar las calles, prometió desafiante la líder opositora María Corina el sábado pasado de movilizaciones en Caracas contra Nicolás Maduro, que se regocijó a deber al pueblo chavista respaldando su cuestionada reelección. La oposición reivindicaba la victoria de su candidato Edmundo González, Rutia y tacha de fraudulenta la reelección de Maduro, que también convocó a sus seguidores a manifestaciones en todo el país. No olvide dejar compartir este video a través de las redes sociales, es muy importante que toda la comunidad esté bien informada. No vamos a dejar las calles, Machado salió de la clandestinidad a la que pasó poco después de la elección al temer por su vida para participar en la elección. Llegó en moto con un suéter con capucha que se quitó solo al subir al camión que sirve de tarima en los actos opositores. La evacuación fue más complicada, eludiendo lo que pensaban eran autos del servicio de inteligencia. No hay una orden de captura oficial en su contra, pero Maduro ya pidió cárcel para ella y González, Urrutia. El camión que usaba la oposición en sus mitines fue confiscado por la policía después del acto del sábado. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos viendo, Daniel Sobato, el recrudecimiento del régimen promoviendo legislaciones anti-ONGs con una confrontación abierta con varias cuestiones, incluyendo las redes sociales, WhatsApp, TikTok, en fin, todo lo que está sucediendo, Elon Musk. Estamos viendo también una circunstancia de mayor represión a los opositores, una lista ya demasiado larga de personas detenidas, una lista demasiado larga de personas que han perdido la vida, un contexto cada vez más grave y la preocupación enorme de cuál es la salida, doctor. ¿Qué análisis hacer en este momento? Carmen, hoy se cumplen 19 días de estas elecciones del 28 de julio. Son unas elecciones únicamente presidenciales y unas elecciones que ya venían en un contexto altamente complicado porque vimos todos los obstáculos que el régimen autoritario de Maduro le había puesto a la oposición. Pese a todo ello, la oposición decidió participar y la jornada electoral había transcurrido con bastante normalidad desde el domingo 28 de julio. Pero en la noche, en un momento determinado, se suspendió la transmisión de resultados y a partir de ahí, Venezuela entró en un laberinto del cual 19 días después todavía no ha podido salir. ¿Cuál es ese laberinto? Por un lado, hay dos supuestos ganadores. El Consejo Nacional Electoral dice que fue Maduro quien ganó la elección y por lo tanto ganó su reelección. La oposición logró reunir el 83% de las actas, creó un sitio especial donde las subió y dice que el claro ganador es Edmundo González Urrutia. La mayoría de las democracias hoy en el mundo reconocen y de la región reconocen como ganador legítimo a Edmundo González Urrutia. Los dos informes de los dos organismos que estuvieron presentes en este proceso electoral en su calidad de observador internacional, invitados por el gobierno y por el Consejo Nacional Electoral, el del Carter Center y el del panel de expertos de Naciones Unidas, han dicho que la elección no fue democrática, que no tuvo los niveles de transparencia ni de integridad y que a la luz de las actas que ellos revisaron, el ganador sería Edmundo González Urrutia. Y por lo tanto estamos en una situación donde hay un intento de mediación, básicamente al principio fueron de tres países, fue Brasil con Lula, fue Colombia con el presidente Petro y México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, este último se bajó en los últimos días y siguen habiendo gestiones para tratar de encontrar una salida, pero las propuestas que han hecho hasta ahora para ser diplomático son descabelladas. O sea, una de las propuestas ha sido que se repita la elección, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista. La otra es armar un gobierno de transición entre el oficialismo y la oposición para tratar después más adelante hacer un intento de búsqueda de salida democrática, pacífica y negociada. Pero estas propuestas han sido rechazadas tanto por el oficialismo como por la oposición y mientras tanto lo que estamos viendo, como tú bien has señalado en la introducción, es una feroz represión de parte del régimen, con más de veinticinco muertos, con más de dos mil detenidos y con una serie de leyes que se están aprobando de manera súper rápida, atacando a las ONG, cerrando los espacios cívicos, atacando a los medios de comunicación, a los pocos que quedan, y a su vez atacando todo el tema de plataformas sociales. Es decir, el pronóstico es bastante pesimista, Carmen. Bastante pesimista, sin la menor duda, Daniel Sobato. Y bueno, te pregunto sobre el papel de tres países, Colombia, Brasil y México. México, que estaba en este grupo de tres países, pero que se sale de este grupo de tres países, y que nos deja la pregunta abierta sobre qué tipo de intervención pueden tener Colombia y Brasil, y en algún momento si se incorpora México, o qué postura tienen los tres. Primero, déjame caracterizar de que esta es una elección que no puede ser llamada una elección democrática, porque tuvo, como bien han señalado los informes de las Misiones de Observación Internacional, este, muchos déficits, tanto en materia de integridad electoral como en materia de falta de transparencia. Y por el otro lado, tuvo lugar en el marco de un régimen que no es un régimen democrático. Lula lo acaba de calificar, estoy hablando del presidente Lula, lo acaba de calificar como un régimen desagradable, dijo, con tendencia autoritaria, aunque no llegó a calificarlo como una dictadura. Para mí ya es una dictadura. Pero estamos hablando de este tipo de régimen. Y por lo tanto, acá las salidas posibles, que como dije, que se viene sugiriendo tanto por parte de Brasil como por parte de Colombia, no alcanzan para satisfacer a una oposición que legítimamente reclama, oye, yo participé con todas las restricciones, con todos los obstáculos, y gané. Entonces, vamos a lo que se comenzó a decir desde el inicio, que lo dijo Brasil, lo dijo Colombia, y también lo estaba exigiendo México al inicio. Hay que recuperar las actas, hay que publicar las actas desglosadas por mesas de votación, y hay que verificar esas actas a través de un procedimiento imparcial, y yo le agregaría creíble, y con un acompañamiento internacional, para definir con claridad quién ganó la elección. A partir de ahí, que tengamos un ganador, que en mi opinión, a la luz de todo lo que estamos viendo, se llama el mundo González Urrutia, poder establecer un proceso de negociación que habilite una transición, donde se van a ofrecer garantías, claramente, donde se van a ofrecer ciertos incentivos para que el régimen de Maduro acepte dejar el poder. Eso va a formar parte de la negociación. De los cuatro puntos que plantea María Corina Machado, este es el punto tercero, ofrecer garantías e incentivos para que el régimen diga, yo dejo el poder y no necesariamente voy inmediatamente preso. Pero hay que partir de lo fundamental. Se hizo una elección, hay un ganador, verifiquemos eso, y no intentemos repetir una elección, porque eso generaría no solamente un precedente muy peligroso en Venezuela, sino un precedente muy peligroso en toda América Latina. Sí, sin la menor duda. ¿Qué opinión te merece el planteamiento que hace María Corina? ¿Lo ves transitable en alguna medida? Es decir, la principal líder opositora está ofreciendo la posibilidad de algo que transite pacíficamente. ¿Qué tipo de cosas podrían suceder si se toma esa palabra por parte del régimen de Maduro? Mira, en este momento, si le tuviéramos que explicar a la audiencia de manera lo más sencilla posible, podríamos decir que hay tres posiciones. Hay una posición que es la de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que dice, acá hubo una elección, nosotros ganamos la elección, aquí están las pruebas, por lo tanto, hagamos a partir de ahora una transición con todas las garantías. Ella ofrece cuatro puntos, el punto tercero es, reitero, ofrecer todas las garantías, pero una garantía que lleve a una transición democrática y a González Urrutia como presidente electo. En el otro extremo está el régimen que dice, no, no, ustedes no ganaron la elección, la elección la ganamos nosotros y por lo tanto, o nos reconocen el triunfo a nosotros o lo que vamos a hacer es, vamos a seguir aumentando la represión como ya lo estamos viendo. Y eso lo hace porque el régimen siente que en este momento ni tiene las calles explotadas, vamos a ver qué pasa en la marcha de mañana, sábado, que ha convocado María Corina Machado y González Urrutia, pero también se avala de que las fuerzas armadas, los militares siguen apoyando al régimen de Maduro y de momento, y recalco, de momento pareciera ser de que no hay fisura. Por lo tanto, el régimen dice, ni me explotan la calle, ni tengo problemas con los militares, así que yo estoy en una posición de quedarme y si es necesario profundizar la represión, es decir, ir camino a una Nicaragua, a una Cuba, a un Irán, si es necesario, ir cerrando cada vez más el espacio. Y en el medio están estas propuestas de diferentes países que dicen, bueno, repitamos la elección, busquemos un gobierno de unidad nacional y de transición. Vamos a ver qué surge hoy de las negociaciones y conversaciones que están teniendo lugar en la toma de posesión del presidente Luis Abinader en República Dominicana, donde se van a reunir varios presidentes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.